¡Yo ho! Marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. ¡Despreocúpense! Yo les iré dando los datos uno por uno, datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. ¡Deténganse! Están por entrar en mi camarote. Aquí puede descubrir lo mejor de los piratas, pero entren por su propia cuenta y riesgo. Estos cuadros representan historia de grandes piratas. Pronto yo también tendré un cuadro colgado de la pared. Polsgrad Williams, también conocido como Paul, Polsgrad o Paltgrad. Un reconocido pirata que navegó al lado de Samuel Bellamy, Black Sam, el pirata romántico. En la presente cápsula les hablaré de la vida de un hombre que soñaba con tener aventuras, por lo que no tuvo ningún reparo en comenzar con una expedición pirata e impulsar la carrera de su consorte Bellamy. Les mencionaré cuáles fueron sus primeros pasos en la piratería y bajo qué circunstancias se dio su entrada en esta vida. Su asociación con el veterano Benjamin Hornigold, su independencia de él y el ascenso en su carrera. Después veremos si ha tenido alguna aparición dentro de los medios de comunicación. Acompáñenme en este recorrido. Acompáñenme en este recorrido. Acompáñenme en este recorrido. Biografía No sabemos con exactitud el momento de su nacimiento. Solo podemos especular que se dio en el año de 1675. Los primeros años de su vida son un misterio. Apareció por primera vez en 1715. A sus 40 años. Vivía en Boxton con su esposa e hijos. Era un empresario orfebre que buscaba sacar rédito, hijo del procurador general de Rhode Island. Su madre era descendiente de los plantajes de Inglaterra. Su familia estaba emparentada con el capitán William Kidd, un reconocido pirata anterior a la Edad de Oro. Williams estaba inspirado en las hazañas de Benjamin Hornigol, por lo que buscaba a un capitán para iniciar expediciones. En la ciudad conoció a Samuel Bellamy, un marinero humilde, quien está enamorado de Mary Allett, la hija de una de las familias de granjeros más alineradas. Por lo que estaba desesperado en encontrar el modo de hacerse rico y poder acceder al amor de esta mujer. Al saber de su entrenamiento como marinero y combatiente, Polsgrad le ofrece a Sam el puesto de capitán de un barco. Cosa a la que en un principio el segundo se negó. Dado que parecía haber triunfado con Mary. A pesar de que sus padres no estaban de acuerdo con esta unión. Es en esta parte de la historia que se da el episodio del hundimiento de la flota española. Conocido en la historia de la piratería como la Urca de Lima. Williams pensaba que los naufragios le permitirían enriquecerse rápidamente. Y Bellamy vio en ese tesoro español su única esperanza. Ahí estaba Polsgrad Williams, con los medios para conseguirlo. Quería el dinero para volver con su amada y convencer a sus padres de que era un buen partido. Ambos deciden partir. En 1716 viajan al Caribe, frente a la costa sur de Florida. Buscaban los restos españoles. Sin suerte hasta el momento, la tripulación de Bellamy dilapidaba el dinero de Williams muy rápidamente. Ambos pensaban que los naufragios les permitirían enriquecerse rápidamente. Es en estos momentos donde el marinero Samuel Bellamy se convirtió en Black Sam. El pirata de pelo negro. En cuanto a Williams, su vida y linaje acomodado lo convirtieron en un pirata improbable. Daniel Defoe, en su Historia General de los Robos y Asesinatos de los Más Famosos Piratas, menciona que Bellamy y Williams, a bordo de dos balandras, cayeron sobre uno de estos barcos españoles naufragados. Y al no lograr satisfacer sus expectativas, resolvió no perder el esfuerzo. Acordaron ir a la cuenta, expresión con la que se alude que se volvieron piratas. La historia recordará que una de sus primeras víctimas fue un barco mercante inglés. Unas pocas docenas de buscadores de tesoros cambiaron sus canoas por pequeñas periaguas y se dedicaron a la piratería. Al atacarlo divisaron tres balandras en el horizonte, todas con banderas británicas, pero no eran de la Royal Navy, ni de corsarios, sino que iban capitaneadas por Henry Jennings, James Carnage y Leigh Ashworth. Pensaban que eran buques de combate ingleses, por lo que escaparon lo más rápido posible. Valiéndose de sus habilidades, lograron escapar como un rayo. Y antes de que Jennings pudiera cambiar de rumbo, habían quedado fuera de su alcance. En ese momento Henry Jennings descubre el buque francés Saint-Marie, al cual decide seguir. Lo alcanza cerca de la costa de Cuba, con la idea de tomarlo por la noche. Lo que Jennings no sabía era que Bellamy y Williams lo vigilaban a él. Se habían escondido en unos pantanos cercanos para observarlo. Esta sería la primera vez que Jennings se encuentra directamente con Black Sam y Polsgat. Ellos le hacen una propuesta a la que él no se puede resistir. ¿Quieres tomar ese buque y te preocupa cómo hacerlo sin que te rompan en pedazos? Bueno, te diré cómo lo haremos. Tomaremos ese barco por usted. La oferta reductó ser demasiado buena para ser cierta, por lo que Jennings no dudó en aceptar. Bellamy y Williams usaron una táctica interesante para atacar el Saint-Marie. Se desnudaron y se ganaron de armas para crear la imagen aterradora de unos piratas psicópatas desnudos. El terror al desnudo. Ya habrán pensado los tripulantes franceses, tal vez que estaban poseídos o borrachos. Lo cierto es que, con el miedo que causó semejante actuación, lograron que todo el barco se rindiera, sin la necesidad de combatir. Este fue un momento crucial en la historia de Bellamy. Pero luego Jennings tomó el control de la embarcación. El capitán francés se negaba a hablar. Jennings estaba dispuesto a torturar si creía que le ocultaban algo. A Samuel Bellamy lo horrorizó lo que vio en el barco. Es así como descubrirían la existencia del Marian. Pero el mundo se había vuelto probablemente demasiado crudo para Sam. A partir de ese momento decidió no hacer uso de los métodos de tortura de su nuevo comodoro de flota. Bellamy y Williams viajaron por la costa cubana para tomar el Marian. Pero se les presentó un inconveniente. Alguien se les había adelantado. Un barco pirata pero no cualquier navío. Sino el de Benjamin Hornigol. Este hombre era toda una leyenda en ese momento. Había sido la inspiración de estos dos bandoleros para convertirse en piratas. Y ahora estaba ahí, interponiéndose en su camino. Se acercaron para ver más de cerca a 48 kilómetros de la costa de Bahía Onda. El capitán Jennings soñaba con la fortuna que estos dos le traerían del Marian. Es aquí donde los dos piratas más fuertes del Caribe chocaron. Jennings fue a matar. Navegó directo a Hornigol para capturar esa embarcación francesa. Dejó a Bellamy y Polskrat a bordo del Saint-Marie. Al no conseguir nada decidió regresar al buque francés. Al hacerlo no había rastro ni de Black Sam ni de Williams. Lo engañaron y sellaron todo su tesoro. Fueron parte de su tripulación. Pero al no soportar la brutalidad con la que Jennings trataba a sus prisioneros. Desertaron y se unieron a la llamada banda voladora de Hornigol. Quien los acogió y unió fuerzas con ellos junto al barco postilón de Oliver Levasture. Como tenía una posición de liderazgo en la comunidad. Benjamin tenía la actitud típica de la cultura de la piratería. Se esforzó mucho por no atacar barcos ingleses. Dada su historia como corsario. Bellamy no tenía esos mismos reparos. Quería que cualquier buque mercante fuera un blanco legítimo si había oportunidad. En la primavera de 1716 se enfrentó a la oportunidad de tomar un buque inglés. Hornigol objetó. No quería hacerlo. Pero Samuel no tenía problema alguno. Porque esa oportunidad ofrecía la posibilidad de obtener más dinero. No era muy estricto. El éxito de Bellamy debilitó a Hornigol ante su tripulación. Su teniente de confianza, Edward Teach, organizó un voto democrático. El hecho de que Bellamy los inspiraba y les dijera que persiguiría a todo tipo de empresa era atractivo para varios piratas. Aunque era muy querido y respetado, Benjamin Hornigol fue depuesto de su cargo como capitán del Marian. Y Samuel Bellamy fue nombrado en su lugar. Y así su leyenda crecía. A partir de ese momento todos lo conocerán como Black Sam. A Hornigol y algunos de sus partidarios fueron colocados en una balandra capturada para que regresaran a New Providence. Williams fue nombrado intendente. Por varios meses navegó al lado del Basur. El dúo continuó con sus operaciones desde Nassau. En diciembre de 1716, cerca de las Islas Vírgenes capturaron dos barcos. El Per y el Sultana. Navío del que les hablaré más adelante. A quienes iban en la primera embarcación lo dejaron ir. Sin ninguna represalia por negarse a unirse a ellos. Para Bellamy la piratería era más que el oro. Estaba claramente impulsado por la rebelión social que este movimiento inspiraba. Su carrera fue de notable éxito. Antes de cumplir los 29 años ya había capturado más de 50 embarcaciones. Bellamy se convertía rápidamente en un hombre rico. A expensas del comercio inglés con las colonias estadounidenses. En el Caribe se hace de un nuevo barco el Sultana. Su mayor botín. El capitán estaba gravemente enfermo. Esta captura le permitió pasar a otro nivel. Pasó la capitanía del Marianne a Williams. Realmente mejoró su capacidad para la piratería. Aumentó enormemente su armamento y también su prestigio. Tomaron varios barcos más en los meses siguientes. Después Levasur siguió su propio camino. Pero la marina británica buscaba a Bellamy. Y cerca de St. Croix el HMS Scarabook. Recibió información de que St. Bellamy podría estar en la zona. Así que lo enviaron a Pratullar en busca de Bellamy. Al pensar que avistaron a los piratas la marina atacó. Los británicos se fueron convencidos de que habían provocado daños permanentes. Y obligado a los piratas a acercarse a la costa. Pero más tarde esa misma noche Bellamy llegó a St. Croix. Y vio las secuelas sangrientas. Antes de ser atacados. La gente de Martell había capturado un barco lleno de esclavos. El Guaida había llegado a Port Royal. Donde vendieron un cargamento humano de esclavos. Al salir del puerto empezaron la última etapa de regreso a Londres. Iban cargados de tesoros valiosos. En febrero de 1717 Bellamy y William siguieron el negrero por tres días. Entre la hispaniola y Cuba. El vigía del Guaida divisó buques en el horizonte. El capitán Lawrence Prince pensó que era un destacamento de la marina real. Pero enseguida se dio cuenta de que lo perseguían piratas. La bandera negra en el mástil le adelantó lo que le esperaba. Bellamy y William se acercaron al Guaida. Sabían que les esperaba una lucha. El Guaida iba hacia el mar abierto. Pero Bellamy se negaba a rendirse. En 1717 tras tres días de persecución alcanzaron al navío. Les llevó más de 450 kilómetros hasta que entraron en el rango de disparo de los cañones. Mientras se acercaban al Guaida la tripulación del barco neguero enfrentaba a su peor pesadilla. Bellamy usó el truco del terror psicológico. Al capturar el Guaida descubrieron que los cascos estaban llenos de oro. Aparte de un cargamento de colmillos de elefante, polvo de oro y otras mercancías de gran valor. Era un gran botín. Era lo que todos los piratas soñaban con capturar. La captura del Guaida hizo que Bellamy se hiciera famoso. Convirtió la nave en la insignia de la flota. Se mostró la generosidad de Black Sam al traspasar el sultana al capitán Lawrence Prince. Quien rindió a su gente tras el disparo de una bala de cañón. Black Sam Bellamy no tenía reparos. Acaba de tomar el mayor buque mercante inglés de la época. Una galera con 28 cañones. La tripuló con 150 hombres de diferentes naciones. Eso hizo que fuera imparable. Navegaron hacia el norte. Saquearon barcos en la costa de este de Estados Unidos. Separados por la niebla y las tormentas frente a Virginia, cuya costa infestaron muchísimo, apresaron varias naves. Pronto se reencontraron y navegaron hacia Rhode Island. En esta zona estuvieron a punto de irse a pique. Dado que, en palabras de Daniel de Fue, el cielo que empezaba a encapotarse presagiaba temporal. Al ver que el tiempo se iba ennegreciendo, Bellamy aferró todas las velas pequeñas. Y Williams tomó dobles rizos de la mayor. Y no bien acababan de hacerlo, sobrevino una turbonada de tal violencia que el Guaida estuvo cerca de naufragar. Al punto que se pusieron de popa. Ya que no cabía intentar otra maniobra. Porque solo contaban con las velas de trinquete para correr. Por fortuna, el viento soplaba de poniente y de norte. De haber sido de levante, habrían perecido en la costa. Al anochecer aumentó el temporal. Que no solo los hizo renunciar a todas las velas. Sino que obligó al Guaida a ponerse a vavor. Lo que consiguieron con los aparejos en la caña. Cuatro hombres en la Santa Bárbara y dos en la rueda. Manteniéndose de prueba a la mar. Porque de haber virado una sola vez, se habrían ido indefectiblemente a pique. Toda la noche corrieron a palo seco. Ya en la mañana descubrieron que tenían el mayor renido en su carlinga. Por lo que se iban obligados a cortarlo y arrojarlo al mar. El de Mezana también lo tenían tumbado hacia la borda. Estos contratiempos hicieron que el barco hirviese en blasfemias. Las cuales aumentaron al descubrir que las bombas no podían encargarse de todo el agua que hacía la nave. La balandra se hallaba en las mismas condiciones que el Guaida. A mercer de los vientos. Pero como su palo no era muy alto, no la perdió al rolar el viento. El mar se volvió tan violento que empezaron a perder toda esperanza de salvarse. Un golpe de mar hundió el espejo hacia adentro. Y barrió a los dos hombres que se encontraron al timón. Que salvaron sus vidas al caer en la red de prueba. Después de cuatro días y tres noches el viento perdió furia. Se estableció de norte una cuarta nordeste. Que amainaba de hora en hora. A la vez que el tiempo se despejaba. Por fortuna la tripulación del buque logró comunicarse con la balandra. Resolvieron dirigirse a la costa de Carolina. Mantuvieron ese rumbo un día y una noche. Pero el viento roló al sur. Por lo que cambiaron de parecer y se dirigieron a Rhode Island. Pero el Guaida aún hacía agua. Embarcaba más de la que la bomba de sotavento podía achicar. A pesar de que la trabajaban sin descanso. Armaron bandolas al momento que el carpintero comprobó que la vía estaba en la amura. Esto se debía a que se había desprendido la estopa de una costura. Lo que levantó el ánimo de la tripulación. La balandra no sufrió más daño que la pérdida de la vela mayor. La cual fue arrancada de la botavara por los fuertes vientos. Bellamy entregó una de sus embarcaciones capturadas. La Angale a su intendente Richard Nolan. Acordaron encontrarse frente a la costa de Maine. Black Sam tomó el Guaida de regreso a Capicook. Con Nolan mientras que Williams llegó a Block Island a mediados de abril. Para visitar a sus familiares. En su crucero frente a Rhode Island a principios de abril. Bellamy y Williams interceptaron una balandra capitana por un hombre. De nombre Samuel Bird. La cual venía de Boxton. Lo llevaron a bordo del Guaida. Mientras saqueaban su nave. Parecía un tipo decente. Por lo que decidieron devolverle la balandra después de saquearla. Pero la tripulación no estaba de acuerdo. Los hombres de Williams y Bellamy anulaban la decisión de los capitanes. No olvidemos que en la organización de un barco pirata es la tripulación la que mandaba. De manera que la hundieron y desembarcaron al capitán en Block Island. El capitán Bird es importante en la historia de la piratería. No tanto por lo que hizo. Sino por lo que escuchó. Uno de los discursos más famosos de un pirata. Donde Bellamy. Básicamente presentó el credo de los piratas como revolucionarios sociales. Imaginen como era para un esclavo en el siglo XVIII ser testigo de que alguien desafiaba la autoridad. Y se describía a sí mismo como un príncipe libre. Daniel de Fue escribió dicho discurso en su obra. Que a continuación les reproduzco. Malita sea. Dijo. Siento que no le quieran devolver la balandra. Porque detesto causar perjuicio a nadie cuando no saco ningún provecho. Tenemos que hundir la dichosa balandra. Que podría hacerle utilidad. Pero malita sea. Es vuestra merced un perro faldero. Como todos los que se dejan gobernar por leyes que han hecho los ricos para su propia seguridad. Porque los muy cobardes no tienen valor para defender lo que sacan con sus bellaquerías. Malditos sean todos. Maldito el puñado de bellacos. Y malita vuestra merced. Que les sirve porque son todos un atajo de gallinas. Los muy granujas nos vilipendían. Cuando solo se diferencian de nosotros en que roban a los pobres. Naturalmente amparados en la ley. Mientras que nosotros saqueamos a los ricos amparados en nuestro propio valor. Así que no prefiero vuestra merced. A hacerse de los nuestros. A andar tras el trasero de esos bribones. Pidiéndoles empleo. Si continuamos con de fue. El menciona que el capitán Baird le dijo que su conciencia no le permitía infringir las leyes de dios y de los hombres. Y recibió por respuesta. Es vuestra merced un bribón endemoniadamente escrupuloso. Malita sea. Replicó Bellamy. En cambio yo soy un príncipe libre. Y tengo tanta autoridad para hacer la guerra al mundo. Como el que posea un centenar de barcos en el mar. Y un ejército de cien mil hombres en tierra. Y así me lo dice mi conciencia. Pero no quiero razonar con un faldero que permite que sus superiores le den un puntapié cuando les viene en gana. Y deposita su fe en un cura alcahuete. En un inútil que ni crea ni practica lo que impone a los idiotas que le escuchan. Un par de semanas después de dejar en tierra al capitán Baird en la isla de Bloch. Según Stuart Robertson. En la vida de los piratas. Bellamy le entregó una carta que en parte se presentaba como disculpa. Y en parte constituía su encendido discurso contra la clase dirigente. Es posible que el mismo Black Sam haya escrito su propio discurso y se lo entregara a Baird. Y así es como llegó a manos de Daniel Defoe y Stuart Robertson. Mientras tanto Williams abordó y apesó una nave a la altura de Cabo Cook. Cargada de vino tomaron a siete de sus hombres para unirse a la banda de Bellamy. Dejaron al resto a bordo del barco junto con su capitán. Como hacía tiempo que necesitaban caenar el barco y la balandra. Se abrieron a toda Bela hacia el norte. Pusieron rumbo al río Penuscut en Nueva Escocia y la provincia de Maine. Donde pensaban caenar las naves. Al llegar a la desembocadura juzgaron conveniente caenar en el río Mexicet o Machias. Por lo que se adentraron en él. Como habían convenido lo remontaron unas dos millas y media y fondearon ahí. A la mañana siguiente bajaron a tierra a los prisioneros con sus conductores. Con la orden de ayudar a construir cabañas. También desembarcaron los cañones y erigieron un parapeto con troneras. Una para cada cañón. A ambos lados del río. Tardaron cuatro días en esto. Los prisioneros excavaron un almacén en la tierra. Y colocaron un techado sobre él. Estos hombres eran tratados de la misma manera que los colonos de las Indias Occidentales trataban a los esclavos negros. Una vez que guardaron la pólvora y desembarcaron todas las cosas. Escolaron la balandra. La limpiaron después de embarcar otra vez en ellas. Todos sus pertrechos caenaron el Guaida. Ya limpio el Guaida decidieron cruzar otra vez. Pusieron rumbo a la bahía de Fortuna Terranova. Donde hicieron algunas presas en las aguas de Grand Banks. En los bancos de tierra. Tomaron forzados a todos los hombres y hundieron sus naves. No llevaban mucho tiempo en esta costa. Al momento que los separó un temporal que duró varios días. Frente a la isla de San Paul. El Guaida avistó la vela de un avión al cual inmediatamente dio caza. Resultó ser un buque francés de 36 cañones. Que llevaba soldados al Quebec. Trabaron combate con gran resolución. El buque consiguió arrimar su costado al del Guaida. Pero este consiguió apartarse dos veces. En ambas ocasiones hubo pérdidas de hombres por ambos lados. Después de dos horas de combate. Bellamy consideró a los franceses como unos adversarios demasiado duros. Por lo que decidió darse a la fuga. Pero su enemigo no estaba dispuesto a dejarlo ir. Sino que le dio caza. Y como no tenían problema con la navegación. Lo podían haber alcanzado. De no ser porque se hizo de noche. Y esto favoreció la huida del pirata. En dicho combate Bellamy perdió 36 hombres. Y tuvo varios heridos. Volvió a la costa de Terranova. Frente a la bahía de Placentia. Se encontró con su consorte Polsgat Williams. Y una nueva presa. Decidieron visitar otra vez la costa de Nueva Inglaterra. Aunque el huida se encontraba en malas condiciones por la reciente batalla. Había recibido disparos en el casco. Bajaron por la costa. Y entre los bancos de St. George. Y los bajíos de Nantucket. Apreciaron una embarcación. La Marianne. Abordaron la nave. Y ordenaron al capitán. Quien conocía la costa. Que llevase la luz. Y fuera delante de ellos. Lo tuvieron al timón. Fue una noche de francaché de la general. Así que el capitán. Al ver que todos los piratas andaban borrachos. Aprovechó la ocasión. Y estrelló la nave contra un banco de tierra. Cerca de Echtan. Era más o menos la medianoche. Esta acción le costaría la vida a toda su tripulación. Solo él escapó. Como Bellamy y William seguían a luz. En los otros navíos. Pronto encontraron el mismo destino. La balandra entró en una bahía arenosa. Donde los hombres pudieron saltar a tierra sin dificultad. Al chocar el guayda. Los piratas mataron a todos los hombres que forzaron. Para entrar en su tripulación. Daniel Defoe menciona que de hecho. En esta parte de la historia. Los hombres a bordo del mar y Ian. Naufragaron. Y ni un alma se salvó. Ni tampoco en la nave de Williams. Que también había naufragado. Que los pocos piratas que lograron llegar a tierra. Siete en total. Fueron apresados por los habitantes. Y por la información que dio el capitán. Que escapó del naufragio. Y la confesión de ellos mismos. Fueron encarcelados. Condenados y ejecutados. Todos eran extranjeros. Ignorantes y obstinados. Pero gracias al trabajo de un predicador. Que los asistió constantemente. Al final fueron conscientes y sinceros penitentes. De los crímenes. De que eran culpables. Se imprimió un folleto. Con el juicio de estos llamados piratas. Y sus conductas. Mientras estuvieron bajo condena. Y en el lugar de la ejecución. El cual circuló por la ciudad. Después de haber amasado una gran fortuna. Bellamy decide regresar con su amada. Mientras su flotilla navegaba de sotavento. Por la costa del cabo. Se acercaba una terrible tormenta. Bellamy quería superar la tormenta. Maniobrar alrededor de ella. El guayda con 160 personas a bordo. Y un montón de tesoros. Fue empujado hasta la costa de Cabo Cook. Olas feroces golpearon el barco. Pronto quedó claro. Que no podían dar la vuelta al cabo. A la medianoche del 26 de abril de 1717. La nave se enfrentó a una tempestad. La cual la empujaba contra bancos de arena. El oleaje destruyó el mástil. Al igual que volcó el navío. Murieron 144 hombres. Los supervivientes fueron rescatados. Por dos hombres en una canoa. Por la mañana. Cuando los residentes del cabo. Fueron a ver que había pasado. Durante la tormenta. La playa estaba llena de los cuerpos. De casi todos los tripulantes del guayda. Quien haya encontrado un barco pirata destrozado. Debió haber pensado que ganó la lotería. Por lo general estaban llenos de todo tipo de cosas. No solo hablamos de oro. Sino también de cosas de gran valor monetario. Colmillos de marfil. Joyas. Lo que fuera. De los 160 personas que estaban a bordo del guayda. Al naufragar. Solo hubo dos supervivientes. John Julian. Un ex-esclavo. Y Thomas Davis. Quienes llegaron a la costa. Para pasar la noche. Ellos fueron los que contaron el final de Samuel Bellamy. A los 28 años. La historia de Black Sam. Terminó en poco más de un año. Se convirtió en el pirata más rico de la historia. Y todo por el amor de una mujer. Los sobrevivientes de la flota. Llegaron al pueblo. Donde ahogaron sus penas. Se encontraban en la taberna. Al momento que el juez de paz local. Los interceptó. Ya que sabía que era uno de los pocos lugares. Donde los extranjeros. Podían conseguir caballos para escapar. Saldrían del cabo encadenados. En cuanto a la banda voladora de Nassau. La muerte de Black Sam. Los afectó profundamente. Una semana después. Llegó a Nassau la noticia. De que el guayda. Había naufragado en la costa. Y no solo eso. Sino que los pocos sobrevivientes. Habían sido condenados a muerte. En octubre de ese año. Por Cotton Matter. Este hombre quería eliminar los males de la piratería. Las formas criminales impías que tenían estos piratas. Los hombres de Bellamy. Fueron colgados como ganado farano. Fue el mayor grupo de piratas ahorcado en la historia de Boxton. Stuart Robertson habla sobre el reverendo Cotton Matter. Dice de él. Que fue un ministro puritano. Que dirigió la segunda iglesia del norte de Boxton. Entre 1685 y 1722. Un ferviente defensor de las creencias. Estaba bien enterado de los delitos de piratería cometidos. Contra las gentes del mar. De su ciudad y provincia. Y dedicaba mucho tiempo a advertir a su congregación. Sobre el mal de los piratas. Representó un papel importante. En numerosos juicios y ejecuciones de los bandidos. Los condenados solicitaron hablar con el mismo Cotton Matter. Él anotó las conversaciones que sostuvo con los prisioneros. Mientras caminaban desde la prisión a la horca. Después las publicaría en forma de opúsculo. Titulado. Instrucciones para los vivos desde la condición de los muertos. En 1717. William se enteró de la noticia en mayo de 1717. Mientras se encontraba en Maine. Es posible que haya visitado el lugar del naufragio. Antes de navegar de regreso al sur. A New Providence. Polsgrat tenía varios marineros a bordo. A quienes había obligado a dedicarse a la piratería. Incluido su carpintero. En el camino hacia el sur. Tuvo que sofocar un motín entre la tripulación. Ya que varios de ellos se revelaron. Liderados por los marineros forzados. Polsgrat Williams. Siempre inquieto. Se sabe que regresó a Nassau. Llegó a las Bahamas. Casi al mismo tiempo que llegaba Nolan. Uno de los pocos sobrevivientes del Guayda. Quien escapó de las manos de Cotton Matter. En un principio. William se unió a la tripulación de Bain. Por después de un tiempo de navegar con él. Optó por abandonarlo. Dado que nunca se pudo acostumbrar a su actitud. Después del derrumbe de la República Pirata. Y que Charles Bain tomara posesión. Él se fue antes de la llegada de Woods Rogers. Vendió la desgastada Marian. Y junto con otros piratas célebres. Como Benjamin Hornigol. Aceptó el perdón ofrecido por el rey George. A todos los piratas que se rindieron. En septiembre de 1718. Pronto regresó al mar. Sirvió en el navío de William Moody. Y después sería intendente. De su antiguo compañero Oliver Lagasur. En 1720. Frente a las costas de África. Se dice que no estaba contento. De no estar al frente de una embarcación. Por lo que recomendó a los marineros. Que lo llamaban capitán. Para estar a su lado. En 1723. Se retiró formalmente. De la piratería. Donde se estableció con su nueva esposa. Para formar una familia nuevamente. Jamás regresó a Nassau. Algunos dicen que se fue a Madagascar. Pero otros creen que se fue a la costa de África. Donde desapareció. Dado que no sabemos que fue de su vida. Después de esto. Medios de comunicación. Medios de comunicación. Desafortunadamente. Portsgrad Williams es uno de los pocos piratas en tener aparición dentro de los medios de comunicación. Es dentro del anime One Piece donde si tenemos un personaje inspirado en él. Al que solo conocemos como William. Miembro de los piratas de Black Punk. Un muchacho que soñaban con convertirse en el rey de los piratas. Por lo que se unió a esta tripulación como aprendiz. En conclusión. Portsgrad Williams cumplió con las funciones de un segundo de abordo. Dado que contuvo la autoridad dentro del navío. Una característica fundamental de la organización entre los piratas. Lo que influyó en la formación de nuevas embarcaciones. El mismo Marcus Rediker lo menciona en su villano de todas las naciones. Los piratas del Atlántico en su edad de oro. El segundo que era un parte tribuno. En parte mediador. En parte tesorero. Y en parte quien mantenía la paz en un barco. Solía convertirse en capitán cuando otra embarcación era apresada. Y se convertía en barco pirata. Cuando el barco original estaba abarrotado. O si se encontraba dividido en discordia. Antes de ser capitán de navío. Williams comenzó como segundo de abordo. De uno de los piratas más emblemáticos de la edad de oro. Samuel Bellamy mejor conocido como Black Sam. Basta decir que conocía al hombre desde antes de ser un bandolero marino. Por lo que tenía su confianza plena. Así como los votos de sus tripulantes. Y por supuesto ellos se manejaron de acuerdo a su código pirata. A pesar de que no empezaron sus carreras. Williams como empleador. Y Bellamy como capitán contratado. No fueron elegidos por voto popular. Como dentro de la tripulación de un barco pirata. Aún así consultaron con sus demás compañeros. Al momento de tomar varias de sus acciones. Basta recordar el famoso episodio ocurrido con el capitán Bear. Después de tomar la mercancía de su embarcación. Tenían el deseo de devolvérselo. Pero su tripulación ordenó hundirla. Así que no tuvieron más remedio que hacerlo. En realidad Polsgrad Williams no fue un pirata que haya resaltado en la historia. Principalmente recordado por haber sido compañero de Samuel Bellamy. Y por estar emparentado con William Kidd. Una de las primeras leyendas de la piratería dentro de la historia. Nadie sabe que fue de él después de desaparecer. Pero aún así es un pirata que merece ser recordado. ¡Suscríbete! 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 Ahora que conocen las grandes hazañas de nuestros compañeros piratas. ¿Qué esperan ustedes mismos para crear sus propias hazañas? Recuerden que los marinos crean historias. Y con los piratas nacen las leyendas. Los piratas nacen las leyendas de la driving atrás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.